Bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy. Hablaremos sobre un tema clave para el futuro de Internet y es el rol de los gobiernos en la promoción de IPv6. IPv6, indudablemente, con su inmensa capacidad para aprovisionar equipos y sistemas y redes en nuestra región y a nivel del mundo, es la solución para garantizar la continuidad y la expansión de la conectividad en nuestra región y a nivel global. Sin embargo, la transición, el despliegue, como le querríamos llamar, no es sencillo, no es una tarea fácil, requiere distintos esfuerzos coordinados, especialmente desde la perspectiva de los gobiernos. En el día de hoy contamos con la participación de dos expertos que vienen del área de gobiernos. Tenemos a Alkin Saucedo, director nacional de telecomunicaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ACEP, en Panamá. Álvaro Nadal, que es el asesor técnico de la redirección ejecutiva del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel, República Dominicana. Ambos han tenido una amplia experiencia en la promoción de IPv6 y, sobre todo, en el despliegue desde la perspectiva de gobiernos. Bienvenido, Alkin. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Álvaro. Un placer. Y gracias por la oportunidad de tenernos por acá. Cómo no. Para empezar, pudiésemos empezar conversando sobre el avance de ambos países, tanto Panamá como República Dominicana, en la adopción y el despliegue de IPv6. Sabemos que ambos países han recorrido diferentes etapas con diferentes métodos. La receta de Panamá no ha sido la misma receta de República Dominicana. Y, bueno, estas etapas han dado como consecuencia un aumento de la penetración de IPv6 en ambos países. Alkin, entiendo que en el caso de Panamá, bueno, tú ahora estás como director nacional de telecomunicaciones. En algún momento entiendo que estuviste liderando un proyecto y distintas iniciativas sobre la promoción de IPv6. ¿Cómo describes el enfoque desde la perspectiva de gobierno, y en el caso del gobierno de Panamá, para impulsar o identificar las distintas barreras en lo que es la promoción de IPv6 desde la esfera gubernamental? Nuevamente, gracias, César, a los organizadores del ADNIT, Álvaro, por su presencia aquí, compartir con nosotros su experiencia. Y, bueno, de verdad que el rol ha cambiado. Sin embargo, estamos dentro del ecosistema de las tecnologías que inciden directamente en el acceso digital. Yo lo veo así, todo va a incidir al final del día en el acceso digital. ¿Y qué más que potenciar las direcciones IP que dependen todos los dispositivos de las personas para poder tener ese acceso digital? En ese sentido, desde el punto de vista del gobierno juega un rol importante. Porque, por un lado, son los que impulsan políticas públicas para la implementación y desarrollos de tecnologías en los países. Pero, por el otro lado, son grandes consumidores de tecnología y de plataformas digitales. Entonces, si desde el punto de vista de gobierno, ambas iniciativas, tanto de políticas públicas como de desarrollo tecnológico en las instituciones públicas, van avanzando, asimismo, van impulsando la industria a que migren hacia IPv6. Gracias, Halkin. Álvaro, en el caso de República Dominicana, donde tenemos cifras de alrededor del 16.7% de penetración de IPv6, hace algunos años atrás esta cifra era un poco más baja. Desde la perspectiva de Indotel, siento Indotel, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, el regulador de los temas de telecomunicaciones en República Dominicana, ¿cuál consideras que fueron o han sido los factores de éxito para impulsar el tema de IPv6 y que esta adopción sea de lento crecimiento, pero de constante aumento dentro de las estadísticas que vemos de República Dominicana? República Dominicana empieza a tratar de adoptar IPv6 desde muy temprano. Nosotros en el 2015, como el órgano regulador, sacamos una resolución donde hacíamos, básicamente obligatorio para las empresas, que sus crecimientos futuros fueran sobre IPv6. Yo entiendo que nuestro avance ha sido bueno, todavía pudo haber sido aún más efectivo en ese sentido, pero desde el punto de vista de políticas públicas, el Indotel ha trabajado muy directamente sobre los proveedores de servicios, que son obviamente los principales usuarios de la dirección de IPv6, y nosotros contamos con un aliado a nivel gubernamental. Como dijo Donald Kim, el gobierno es un gran consumidor de tecnología y de servicios digitales, y nosotros tenemos a la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación que nos ha dado la mano en asegurarse que las instituciones gubernamentales también estén haciendo la transición. Esto no ha sido tan rápido como quisiéramos que fuera, pero hemos logrado que posiblemente todos los crecimientos nuevos ya sean, por lo menos mirando equipos que sean IPv6 ready, aunque no necesariamente las arquitecturas que se han implementado sean IPv6. Sí, perfecto. Ahí hay unos temas técnicos que quizás sería considerado como cierto tipo de barrera, sobre todo, como bien dice Álvaro Alkin, hay equipos que vienen con las características de IPv6, y los gobiernos de alguna forma tienen que identificar que estas características técnicas tengan cumplimientos de las normas nacionales. En el caso de Panamá, en alguna etapa dentro del proceso de promoción de IPv6, se consideró la adopción de algunas normas técnicas o de cumplimiento de parte de los equipos que se instalan, que en algún momento los equipos más baratos son los que no tienen todas las características técnicas, y sobre todo que en algún momento pueden estar contando solamente con IPv4. ¿Cómo fue el proceso en Panamá? Sí, gracias por la oportunidad de explicar esta parte, César, porque nosotros quizás, como bien lo dijiste hace tres años atrás, teníamos una penetración de IPv6 incipiente, muy baja. De hecho, no es que ahora sea muy alta, estamos alrededor de 7.5% de penetración, pero considerado al .1% que teníamos hace tres años atrás, creo que el avance se ha notado. Y principalmente lo que hicimos, o la estrategia que se montó para promocionar IPv6 en ese tiempo bajo el rol dentro de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental fue concentrarnos mucho en la sensibilización sobre la introducción del IPv6. Lo segundo es levantar una información para generar un diagnóstico de las entidades públicas, porque nos concentramos en las entidades públicas en principio, para determinar cuán estaba preparada la entidad pública desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de las capacidades para implementar IPv6. Pero además de eso, hicimos un concepto que entiendo que todavía está activa en Dualstat como parte del aprendizaje para implementar con pocos traumas económicos y traumas de capacidades del IPv6 en las entidades públicas. Entonces creo que esa es una parte muy importante y de eso es establecer las guías técnicas apropiadas para las buenas prácticas para la implementación del IPv6 y el proyecto se guía. Entonces yo creo que la experiencia ha sido esa. La experiencia ha sido la parte de sensibilización, la parte de las capacitaciones, la parte técnica demostrativa de la importancia y los beneficios de implementar IPv6 y allí quedamos. Pero creo que eso fue lo que nos montó en el 7.5%. Que se vería que es poco, pero dando en perspectiva desde 0.1% en el 2020 a lo que es 7.6% aproximadamente en el día de hoy, para mí es un salto cuántico. Es un salto cuántico, pero más que eso también, César, creo que es un mensaje, ¿verdad? El mensaje que ya se está dando a nivel de gobierno de que Panamá va a implementar IPv6 y ya el sector privado, como bien lo dijo Álvaro también, que es preponderante en esta transformación tecnológica, está observando esto. Entonces ellos están preparados, los equipos están preparados de alguna manera, pero sí se deben establecer guías y establecer los parámetros de adquisición de equipos para IPv6 y los presupuestos, porque aquí hay una inversión que hay que hacer también. Claro. Álvaro, desde el punto de vista técnico, ahora que Alkin nos compartió un poco desde la perspectiva o experiencia de Panamá, y dado que hay múltiples tecnologías en este momento, fibra óptica, estamos hablando de redes 5G que se están promocionando dentro de la región, en ese caso, República Dominicana, ¿cuál ha sido el camino que ha recorrido con estas nuevas tecnologías, sobre todo en el ámbito técnico, para promocionar el tema IPv6? Producto de la pandemia, República Dominicana ha tenido un crecimiento significativo en los componentes de acceso. Nosotros posiblemente tenemos en el Caribe, creo que es la red 5G más grande, y no lo digo porque esos números van cambiando, pero creo que también a nivel de penetración de población, o más bien la huella de servicio de población, posiblemente estamos en el top 3 también de Latinoamérica respecto a 5G. Y obviamente las redes 5G, para poder funcionar como deben y tener las eficiencias que necesitan, la red completa debería de estar en IPv6. Un tema de eficiencia también, el tema de las rutas y todo lo demás. Yo entiendo que ese es un elemento importante, nuestros proveedores han estado interesados en mejorar la calidad del servicio que están dando, principalmente, a la vez si uno va a hacer la inversión en tecnología de 5G, un gran despliegue, uno quiere que la red sea rápida y eficiente. Claro, y aprovechar el avance tecnológico para el despliegue de un protocolo como es el IPv6. De igual manera, desde el 2015 nosotros hemos hecho varios seminarios, un último y más reciente, creo que usted participó, que se hizo allá en el Centro Indotel, que es el Centro Cultural de las Telecomunicaciones en la zona colonial de Santo Domingo, y constantemente nosotros estamos tratando de que los diferentes actores, uno se sensibilicen, entiendan los beneficios, y nosotros también estamos dándole mucho peso a la dimensión de ciberseguridad. Y IPv6 también es un pie de amigo muy útil para el tema de los controles de ciberseguridad, por lo menos a nivel técnico. O sea, sabemos que ciberseguridad tiene dimensiones también sociales y de comportamiento, pero definitivamente nosotros hemos, y cuando digo nosotros, no nada más el Indotel, sino otras instituciones que son aliados de nosotros dentro del gobierno. Y puedo decir que por igual el sector privado se ha sumado a la iniciativa, por lo menos en participación, en algunos casos también como exponentes de la mejora del cambio. Espectacular. Recuerdo que estuve allí hace un par de semanas atrás, en la Semana de Conectividad, y estuvieron representantes del gobierno, representantes de la empresa privada, la academia, y fue interesante conversar con ellos las distintas perspectivas de lo que es el despliegue de este protocolo. Indudablemente, los que más se nos acercaron fueron los técnicos, y conversamos con ellos algunas soluciones y algunos temitas que obviamente tenían como consulta hacia nosotros. Pero bueno, ya que hemos hablado un poco de las temáticas técnicas, de los avances tecnológicos, también no nos olvidemos que los gobiernos tienen su rol de desarrollo de políticas públicas, en donde hay distintos ejes para la promoción de políticas públicas. Por un lado están las necesidades y los deberes de parte de los operadores, mirando en función del despliegue de IPVC, y por el otro lado la necesidad de algunos incentivos para precisamente promover este protocolo. Alkin, en el caso de Panamá, ¿se consideró en algún momento algún incentivo, ya sea a través de alguna estrategia productiva, en coordinación con los distintos sectores? ¿Cuál fue la experiencia que viviste cuando estuviste liderando este proyecto en Panamá? Bueno, no es que no sea considerado dentro de políticas públicas, no hay una política pública per se sobre la implementación de IPVC, y más bien es el desarrollo que en ese momento tuvimos con nuestro rol en la IG, de promover este desarrollo tecnológico dentro de las instituciones públicas. En el caso de Dominicana entiendo yo que fue el universo del país, incluyendo el sector privado. Nosotros lo vimos desde el punto de vista del sector público, y en ese momento nosotros teníamos un nivel de control sobre las adquisiciones de equipos que se manejaban en el sector público, que debieran tener ya las capacidades para implementar IPVC. Y de hecho, nosotros en Panamá, en ese momento en la IG, administrábamos como parte de nuestro rol, administrábamos lo que se conoce como la Red Nacional Multiservicio, que es una red que brinda los servicios de telecomunicaciones a todas las entidades públicas. Es una red tipo privada que le da diferentes tipos de servicios a todas las entidades públicas, y realmente es muy compleja. Y nos aseguramos de dos cosas. Lo primero es que la red estuviese, le hicimos un levantamiento técnico y un diagnóstico para ver si estaba preparada. En su momento no estuvo preparada, pero inmediatamente la preparamos para que tuviese la capacidad de atender clientes en IPVC. Lo primero, y del piloto que se hizo, que es lo segundo, está corriendo sobre esta Red Nacional Multiservicio. Entonces, ya enviamos el mensaje a través de las guías de que todos los equipos que se adquirieran en el gobierno tenían que tener las capacidades de implementar IPV6. Entonces, insisto, lo que nosotros, la estrategia fue, de menos a más, era, siendo el gobierno un gran cliente, impulsarlo a través de los gobiernos para que el sector privado se sumara a esto, porque de seguro ellos lo pueden hacer más rápidamente si el gobierno ya marca un mensaje, un camino hacia el IPV6. En el caso de República Dominicana, Intotel ha coordinado con alguna otra entidad gubernamental. En ese mismo orden, ideas para tener algunos incentivos, de repente importación de equipos, despliegue de algún tipo de tecnología con algunas excepciones. ¿Cuál fue la experiencia o qué tiene en mente Intotel en estos momentos para este sentido de insisto? Desde el punto de vista gubernamental, Intotel regula telecomunicaciones como un todo. Claro, nosotros somos reguladores e inclusive en el caso de los, vamos a decir, los servicios que recibe el gobierno, el gobierno es otro regulado. Nosotros, por eso nosotros mantenemos la postura en la ley, que somos descentralizados específicamente, porque en el caso de ser necesario, nosotros inclusive fiscalizaríamos al Estado. Entonces, sin embargo, todo lo que es política gubernamental con respecto al uso de tecnología emana principalmente de la Oficina Gubernamental de Tecnología, de la Información y Comunicación, que en sus inicios era una dependencia del Ministerio de la Presidencia, porque era considerado algo todavía muy nuevo cuando se crea, y ahora es parte del Ministerio de Administración Pública. Ellos son los que han creado la mayoría de las políticas que tienen que ver con la implementación a nivel de gobierno. Eso no quiere decir que nosotros no tenemos una interacción con ellos consistente y constante, hay una relación ahí mano a mano con respecto a la creación de estas políticas, pero en sentido general los implementadores de dichas políticas han sido ellos. Nosotros, sin embargo, si hacemos el marco a nivel nacional y nuestro marco mira independientemente de que sea gobierno o sector privado, de igual manera nosotros también hacemos las homologaciones de los equipos que ingresan al país y esa es una dimensión que en el espíritu de la neutralidad tecnológica nosotros no hemos obligado que todos los equipos que entren sean sólidos, sean IPv6, pero sí estamos haciendo la exigencia de que para la implementación de servicios finales sí tienen que ser los proveedores, deben de estar caminando activamente hacia la implementación de IPv6. Excelente, excelente, excelente. Hay un temita que finalmente quisiera redondear con ustedes, ya hablamos del avance tecnológico, hablamos del rol de la política pública, incentivo, se me queda un temita que tiene que ver con la capacitación, el tema de la capacitación, mal puede el gobierno poder impulsar estas nuevas iniciativas del tema de IPv6 si no tiene la capacitación de parte de los funcionarios o de las personas que administran y que de alguna forma manejan los servicios de TI en los gobiernos. ¿Tú consideras, Halkin, que los gobiernos deben promover la capacitación técnica? ¿Esto hace efectivo el IPv6 simplemente? Primero en los gobiernos, en la empresa privada, ¿cómo fue la experiencia en el caso de Panamá? No, definitivamente yo, dentro de la experiencia que adquirimos en ese momento, es la necesidad pues de generar esas capacidades. Es necesario, hay una densidad muy baja de técnicos especializados, no solamente para ejecutar una migración de IPv6, sino también para la operación de IPv6. es necesario y para esto también hay que escalarlo a otra vertical que es importante para la implementación de IPv6 en nuestros países, que son las universidades. Se tienen que generar estas habilidades a nivel técnico, ya sea un técnico intermedio o superior, y no solamente por todo el ecosistema que genera IPv6, que incluye también lo que Álvaro bien dice, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y todo lo demás, que está en una capa muy cercana a la implementación de IPv6. Estamos hablando de que se requieren, se va a requerir mayor conectividad al Internet, no solamente de las personas, sino de dispositivos de una manera masiva, porque desde hace años estamos conectando dispositivos a Internet, pero no como se espera en nuestros países en los próximos años, que es de manera masiva. Entonces, todo esto va a generar la necesidad de mayor capacidad de nuestros técnicos que estaban acostumbrados a un entorno IPv4, a migrar a IPv6. Entonces, sí es necesario. Álvaro, desde la perspectiva, mucho como menciona Alkin, las universidades juegan un rol importante. La academia es formador por su naturaleza, su misión básicamente es formar no solamente a jóvenes, sino también a profesionales que se acercan y que buscan el conocimiento en algún momento. También están las organizaciones internacionales, como la ACNIC o otra organización dentro del ecosistema Internet. Ustedes, indudablemente, han realizado algún tipo de acciones, justo como mencionabas hace un par de semanas atrás, estuvimos en la Semana de la Conectividad, en donde no solamente la ACNIC estuvo participando, sino que también estuvieron otras organizaciones internacionales que conversaron de otros temas, no solamente IPv6. ¿Cómo piensas que la capacitación y la armonización en términos de la academia y de organizaciones internacionales puede beneficiar la promoción de IPv6? Bueno, el hecho de que los ingenieros y los técnicos que trabajan y diseñan estas redes estén conscientes de la importancia, de la utilidad, de la seguridad que ofrece un sistema que esté trabajando nativo en IPv6, ayuda a que la próxima adquisición de equipo, el próximo diseño, el próximo mantenimiento que haya que configurar la red, estos individuos, estos profesionales, van a estar pensando en cómo hacemos esta red más segura, más eficiente, más rápida, cómo yo evito colisiones, cómo yo reduzco mis tiempos de latencia, cómo yo mejoro los niveles de jitter que tengo normalmente en una red que tengo muchos componentes dentro de la red y cómo yo mejoro la experiencia de mi usuario oficinal si soy un proveedor, pero todavía un técnico que está diseñando el LAN de una oficina, si puede trabajar que cada uno de sus componentes tenga una dirección única y pueda administrarla sin, primero sin miedo que se le acabe el recurso IP y segundo, que yo puedo darle las categorías de servicio a cada uno y yo sé exactamente quién es quién en mi red. Me ayuda infinitamente. La capacitación yo entiendo que es clave, la capacitación te va a dirigir el presupuesto, la capacitación te va a dirigir el diseño, la capacitación te va a dirigir los niveles de respuesta que vas a tener a la hora de los mantenimientos de las redes. O sea, un personal capacitado es un personal que va a saber qué hacer en el proceso de diseño, en el proceso de implementación, en el proceso de mantenimiento y operación de las redes. O sea, la pregunta de por sí se vale prácticamente por sí misma. Y nosotros hemos hecho esfuerzos, nosotros tuvimos a la academia que estuvo presente, las empresas también por igual. De por sí, los fabricantes de productos, en el caso de República Dominicana, las redes móviles más grandes son provistas hoy día por Huawei. Huawei ha hecho un acercamiento con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que creo que es la primera universidad de América. y ellos están ahora contribuyendo con el tema de educación. Por igual el IPLA, que es el Instituto Tecnológico de las Américas, que está allá en República Dominicana, es una, vamos a decir, una operación público-privada, más pública que privada, pero, y ellos por igual también tienen buenos programas de formación, y obviamente IPv6 es un tema que prima en la capacitación de estos técnicos y también de ingenieros que van a operar las redes. Muy bien. Dado que ambos han recorrido distintas etapas dentro de la promoción de IPv6, indudablemente dentro del sector gubernamental, mi pregunta sería, en este caso, ya para casi redondear las ideas, si tuvieran ustedes algo que priorizar, entendiendo que en un proyecto hay cosas que salen dentro de la expulsión mismo de cada una de las etapas del proyecto, pero si ustedes tuvieran que priorizar alguna acción que desde los gobiernos se precisa realizar para promover el IPv6, ¿cuáles serían y qué recomendarían ustedes? Bueno, desde el punto de vista de la experiencia que viví en esta promoción, como bien lo dices, creo que tiene que ser mucho con la sensibilización, la importancia del IPv6, porque a pesar de que estamos en un mundo, en un ambiente técnico, que sabemos mucho del tema del acceso digital, la conectividad, todavía siento de que no le vemos la importancia o que contamos con mayor tiempo todavía para la implementación del IPv6. Creo que la sensibilización es importante para, bueno, LATNI lo ha estado diciendo desde el año 2018 de una manera más intensa del agotamiento de las direcciones IP y cómo hacemos hoy día para tener acceso a esas pocas direcciones que hay. Entonces, creo que lo más importante es sensibilizar que es una realidad que no es el ahora, sino lo que ya nos está tocando la puerta que va a requerir mayor conectividad, mayor conexión a Internet y que va a ser necesario para que las redes, precisamente, sean más eficientes. Adoptar el IPv6 y buscar los mecanismos de hacerlo y para eso, después de la sensibilización, vienen las capacitaciones. Tenemos que correr con las capacitaciones y contar con el personal técnico apropiado en nuestros países para que puedan implementar las redes IPv6, ya sea en el sector público o privado. Apunta a las dos hélices estas. Y, por supuesto, ir preparándonos con un plan, ya sea de gobierno o de país, un plan para la implementación de esto gradual. Yo no diría que como imposición, pero sí como guías prácticas para la implementación del IPv6. Y yo siempre he creído en las fechas de cumpleaños. Hay que, como meta y como referencia, hay que tener un periodo en donde vayamos y podamos medir lo que es lo más importante. Medir el avance de IPv6 en nuestros países. A veces hay cosas tan fáciles que tenemos el ecosistema IPv6, pero no publicamos una página web, por ejemplo, en IPv6. Entonces, son cosas tan fáciles que podemos hacer para subir nuestro índice de IPv6. Yo creo que es una cuestión de revisión y de voluntad seguir avanzando en el IPv6. ¿Qué priorizarían ustedes desde Indotel? Bueno, yo entiendo que un seguimiento activo por parte de un regulador es algo que mantiene el tema en Top of Mind. Yo entiendo que ese es el tipo de cosas que y como dice el ponerse una fecha el presidente del Indotel cada vez que uno le lleva una idea dice ¿cuándo la tenemos? Entonces, yo creo que es bueno uno poder decir el objetivo es que para 2030 tenemos que tener tanto por ciento de toda la red nacional o las redes nacionales funcionando sobre IPv6 y hacer un plan donde se ataque el problema por múltiples lados capacitación actualización tecnológica los elementos también inclusive de incentivos antes de que empezara la entrevista estábamos hablando de los posibles incentivos económicos los estados obviamente no son los mejores manejando ese tipo de incentivos yo te voy a dar dinero por hacer lo que te corresponde pero en algún punto del ejercicio teníamos que encontrar quiénes puede ser que lo que pasa es que necesitan una ayuda por ejemplo una universidad pequeña de repente no tiene 300 mil dólares para hacer un cambio completo de su de su red pero quizá una iniciativa a través de los ministerios de educación superior que se le diga si tú necesitas 300 y tú vas a poner 150 yo te pongo los 150 que te falta o yo a lo mejor no te puedo poner equipo pero te puedo capacitar pues el personal lo tengo lo que tengo es que dedicarlo al necesitas ayuda con el diseño yo tengo ingenieros que saben de IPv6 tráeme los tuyos y le hacemos un montón de job training haciendo el diseño y luego capacitándolos para la implementación yo creo que hay muchas formas de 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 plumar ese pollo y obviamente una sola vía no es lo que va a suceder lo que va a resolverlo todo yo entiendo que se tienen que trabajar las múltiples los múltiples ángulos en república dominicana hay una forma de preparar el cerdo que le llaman caja china que se le pone el carbón abajo y el carbón arriba y el cerdo se cocina muchísimo mejor que poner la misma cantidad de carbón nada más en un solo lado pero bueno el tema de IPv6 nosotros lo hemos conversado no solamente antes del 2018 como menciona Alkin tenemos muchos años tratando de promover el tema de IPv6 sobre todo en la esfera de gobiernos y bueno son dos casos de éxito que hemos visto en la región hay otros casos que por ejemplo los gobiernos se han metido a promover sino que ha sido un desarrollo mismo de las empresas lo cual aplaudimos sinceramente sin embargo justo como ambos identifican el estado el gobierno es un alto consumidor de recursos tecnológicos y en ese sentido pensamos o consideramos que la promoción de IPv6 desde la esfera gubernamental tienda a ser un éxito en el despliegue y sobre todo en la penetración de este protocolo en toda la región les agradezco mucho definitivamente hay mucho que pudiésemos conversar pero hasta el momento estas son nuestras inquietudes que hemos compartido con todo nuestro público a través de este podcast gracias nuevamente y bueno esto ha sido muy enriquecedor y les doy muchas las gracias sinceramente gracias a ti gracias por la invitación y por la invitación escuchaste escuchaste el LACNIC Podcast suscríbete a nuestro canal y conoce de primera mano los próximos episodios los próximos episodios ¡Gracias!